Música 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 ¡Gracias! 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 Último metro para Adrián ¡Gracias! 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 Aquí está pasando esta nube negra que se quiere sumar también a la fiesta de enduro Esperemos que podamos disfrutar sin tener que tirar de chubasquero ni de paraguas en este super-test ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, madre mía, ahí tenemos la primera caída, ¡no ha sido nada! ¡Gracias! 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 ¡Alberfo en toma con la máquina! ¡Categoría Enduro 1! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!